Quiero agradecer a todos ustedes su presencia en este acto y reiterarle el gran honor que significa para mí el haber sido designado delegado regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas por el Consejo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Esta decisión me compromete a trabajar para consolidar el Estado de Derecho sobre la base del respeto a los derechos humanos de los mexicanos y de las personas que viven en nuestro país o transitan por él. Es importante reconocer que el trabajo desarrollado por este organismo estatal en los últimos cinco años ha sido un factor fundamental en el fortalecimiento democrático de Tamaulipas. Gracias a la efectiva defensa, protección y promoción de los derechos humanos, la sociedad reconoce a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como una institución confiable y dedicada enteramente a defender sus derechos. Hoy en Reynosa se inicia una nueva etapa en la cual tenemos como objetivo principal potenciar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas como un organismo dinámico abierto al diálogo y al trabajo conjunto, cercano a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo como un defensor efectivo de las víctimas del delito y del abuso de poder, y que con el apoyo de los servidores públicos, profesionales y comprometidos con las causas sociales que en este elaboran, obtenga una fortaleza institucional para que cumpla con las necesarias y legítimas exigencias de la sociedad contemporánea. A los servidores públicos que trabajan en la delegación regional, les hago un llamado para que a partir de hoy redobren esfuerzos, a efecto de que el trabajo que diariamente realicemos sirva para promover, proteger y depender con mayor fuerza y con mayor eficacia los derechos humanos en la región. Esta delegación trabajará en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y con las instituciones públicas y privadas comprometidas con el tema para consolidarse como un espacio importante para atención, el apoyo y la defensa de los derechos de las víctimas. Los derechos humanos son un compromiso de todos. Se requiere la colaboración decidida de instituciones públicas y privadas, gobernantes, de organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la delegación regional, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, pero sobre todo de la sociedad, cuya cultura en esta materia hay que continuar fortaleciendo. Nuestro más alto deber es consolidar el Estado de Derecho y la democracia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Tenemos el honor de velar por su estricto cumplimiento de retengo y compromiso personal y profesional de actuar guiado por esta convicción a favor de Tamaulipas.